Este taller es un curso de estibadores y variadores que se da en el hipódromo de la ciudad de Rosario que es el segundo año que el mismo se lleva a cabo se enmarca dentro de Nueva Oportunidad en la ciudad de Rosario hay cerca de 530 grupos de Nueva Oportunidad son aproximadamente 7.500 jóvenes que estén en una buena instancia para trabajar todo ese conocimiento dado de generaciones, de historias, de familias que vienen vinculadas al oficio con el caballo pensarlo no solamente en la carrera, en el showcase sino también pensar en el tratamiento de caballos que están en la ruralidad, que se usan para terapia más de tipo vinculada a la salud entonces bueno, este nos permite no solamente que los jóvenes se formen sino también poner en práctica todo ese conocimiento todo ese amor, todo ese vínculo que trae generaciones yo a la mañana me levantaba, lo miraba, le daba agua, lo sacaba afuera y así pero después, en un tiempo, lo tuvo que también dar y... tenía todas las vacunas, todo porque yo era... así como el caballo me daba de comer, yo lo mantenía al caballo le compraba las vacunas, lo llevaba a la veterinaria tengo todos los carnes ahí de recuerdos que lo único que me quedó porque no se lo dije, que no se lo iba a dar tengo hasta el número de chips que me dolió, entregue al caballo pero bueno, lo entregué el chico preguntaba, y caballo, y caballo y no sabía qué decirle así que... faltaba algo, ¿no? sí, sí era como nuestra familia ese animal yang ioxid no 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 Gracias por ver el video.